Estoy bien, estoy bien ¿Qué pasa? ¿Le gustó mi sombrero? ¡No! La madre que me... ¡No! ¡Oy, oy, 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 oy... Me ha hecho un truco, que bonito Cierto Toma Bebe agua Bebe agua Eh, si Pobrecito, es tan grande el recipiente Que bebe un poco de aquella manera La verdad Venga, ven pa'ca Se perderán a mí, quiero ver eso Voyof Voyof A ver, perderse no se va a perder. Dejará un surco curioso. ¿Le parece si acampamos por aquí? Nah, ¿por qué no? Eso sí, caminar por aquí cuesta bastante. No, 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 no. No, 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 no. Le aconsejo que el perrito... mejor. Es una curiosa forma de colocar una fojata, señorito, no le voy a engañar. Sí, yo también me quedo un poco sorprendida, ¿pa' qué le voy a mentir? Es una práctica de... Sí, quilo Si tiene algo para comer, lo puede hacer ahí No, 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 no ¿Qué ocurre? No, 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 no- Fecha que que Nickyychina también se quette un poco al alguien ... ¿Qué pasa? No te preocupes, aquí vamos a estar bien. Mira que es raro que yo diga esto, pero puede tranquilizarse y relajarse un poco. Y confiaré en su palabra pues. Hay que decir que creo que es la primera noche en mucho tiempo que no estoy... O persiguiendo a alguien, o investigando alguna situación, o... Bueno... Haciendo, sin más. Se puede decir que es una noche de descanso. Se podría decir. En verdad es... De agradecer. El... Cuando me quedé dormido era básicamente porque, bueno... Dejémoslo en que no... No pegué mucho ojo estos días. Muchas cosas en la cabeza. Comprendo. Espero que este pequeño viaje le sirva de... Espeje. A pesar de que yo no sé por ahí sonando bastante fuerte. Eh... Bueno... Comida es comida. Eh... Bueno... Comida es comida. No te va a comer nada. Es broma. Hay que decir que... De ahí. En verdad... Que... Que mi... Que mi... Que mi... Que mi destino iba a ser... Que me iba a decir que... Que... Que mi destino iba a ser... El... América... En general. ¿No? No. No. Dejémoslo. A mí no. ¿Usted? A ver, no voy a decir que se quite la ropa probablemente aquí en medio, pero menos las manos. Si me permite, claro. No, hace falta, siéntese, siéntese, no es un parado. ¿Sabes el lado bueno? Que aquí, como hace tanto frío, vas a tener el fresco instantáneo. No va a tener ese dolor. ¿Comprendo? No. Algún día de estos hablaremos de otro tema. Y puede empezar cuando quiera. No. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias, de verdad Gracias por ver el video Lo tienes que agradecer ¿Esto lo saben ellos? Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Eso tiene historia? Cuidado No es más que... ¿Cómo decirlo? Demasiado castigo No, yo creo que no Hay cosas peores Créame ¿Me lo vas a decir a mí? Por eso Ya, pero a mí me lo hicieron No me lo hago ya Todos los días Vamos re-quitando Las marcas que... Se me han quedado y... Que por cierto Tiene mejor pinta Gracias a usted No tengo mucho problema No tengo mucho problema Antes de nada Antes de nada Yo ya le prometí Que no va a aparecer más En mi libro No se preocupe Digamos que es un recordatorio ¿De qué? Y también un castillo Es algo que me corre ¿Penitencia, puede ser? Sí Entonces Entonces cada uno Tenemos una marca pertinente Tenemos una marca pertinente Podría decirse Lo entiendo Tampoco quiero... Abrir... Enridas Que... Que ni siquiera el tiempo cierre Así que... Si quiere mejor Cambiemos de tema No, no se preocupe Si quiere hacer alguna de sus preguntas Creo que es el mejor momento Ya... Es que me da cierta curiosidad Desde que la conozco Solo he hecho las cosas bien Por eso... Por eso me parece raro... Por eso me parece raro... Los castigos... Pero si es por algo del pasado... Poco más tengo que preguntar... Además... Además... ¿Dónde vamos a emparrar? Yo siempre he dicho que... Información Se pasa con información No sé que no se preocupe... No hace falta que hable del tema... Si no querré... No sé... No sé... Of... No sé... Perú... No sé... No sé... No sé... Ocho años, exactamente. Y ha ocurrido algo. ¿Se puede decir que usted alguna vez ha escuchado hablar sobre un experimento donde buscan crear máquinas de matar desde jóvenes? Y Nosotros somos noticos. Y Nosotros nosotmos olvidemos de esto. ¿Puedo encontrar el emprendedor Danke? Para una buena gente. ¿Se bucamos más dinero sobre todo? ¡Dijo! TЦ, te denn esta rito a todos, ya que hay ¿ qué tiene que ser? Leko.